León, 21 Dick, F, el exjugador Mariano Arias Marianín se ha mostrado hoy optimista con respecto al proyecto deportivo de la cultura y deportiva leonesa, el club de sus amores, que puede acabar siendo de primera y que mañana visita al Real Oviedo, el equipo en el que se consagró. Por eso se ha mostrado convencido que, a pesar de las dificultades que puede tener el equipo leonesa en su vuelta a segunda división 43 años después, si es capaz de mantenerse y consolidarse, seguro que hará plantillas para hacer grandes cosas, porque el proyecto inicial estaba fijado a cinco años. El Jabalí del Bierzo, uno de los delanteros centros a la antigua usanza que deslumbró en la década de 1970, llegando a ser máximo goleador en su estreno en la primera categoría, temporada 1972-73 con 19 goles, tendrá el corazón partido en la cita del nuevo Carlos Tartiere. No ve favoritos, pero tampoco se decanta por ninguno de sus dos equipos, otra cosa será cuando el partido sea en León a final de temporada y entonces puede que alguno de ellos se juegue más que el otro. A pesar de la trayectoria ascendente de los azules, con cuatro triunfos consecutivos, Marianín advierte del peligro que puede tener una cultural que ha perdido prácticamente los mismos partidos que el Real Oviedo, que juega bonito, ya se ha acoplado y solo le falta rematar en algunos partidos. El que fuera ídolo de la afición culturalista, que a comienzos de los 70 a punto estuvo de coronar su ascenso a primera división, logrado finalmente por el equipo asturiano, está convencido que, de haberlo logrado, la historia podría haber sido muy diferente, ha comentado. De todas formas, su particular carácter a punto estuvo de estropear una gran trayectoria con el conjunto Carballón, ya que recuerda que, tras su debut con gol en Las Palmas, en el primer partido ante su afición, al ser silbado se planteó el volver a su tierra. Yo había decidido dejar el fútbol tras el año en León, pero me fui al Real Oviedo para que la cultural sacara un beneficio, por eso después de ver el recibimiento le dije al presidente Ángel Panero que devolviera el dinero cobrado que me quería volver, ha relatado. Después llegarían los éxitos con la camiseta del equipo de la capital del Principado, el Pichichi, los tres históricos goles a Iribar en San Mames e incluso la efímera internacionalidad con España ante Turquía. F.